Hola amigos de Si Soy, nuestro protagonista en el día de hoy es el cilantro. Esta hierba es muy conocida por ser utilizada por todas las amas de casa alrededor del mundo en la cocina. Pero hoy vamos a hablar de ella gracias a sus múltiples beneficios antibacteriales que posee. Así que si estás desesperada, aburrida, cansada con el mal aliento, te recomiendo que mastiques esta hoja durante 5 minutos y vas a notar inmediatamente la diferencia. También lo puedes hacer con lojitas de hierba buena. Si te gustó este tip, no olvides inscribirte a nuestro canal de YouTube y la próxima semana tendremos muchísimo más contenido para ti.